¿Qué te pasa, Tano? Yeah, 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 yeah ¿Qué te pasa, Tano? Dale, Tano, ¿qué te pasa? No, entonces, Tano, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa una otra vez? ¿Tano, una segunda vez? No sé, me parece que... Me arruparon el celular Me arruparon el celular Me arruparon el celular ¿En serio? No Me arruparon el celular 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 Tano, no te la puedo creer, la segunda, tercera vez. Yo quería llamarte, porque el vino se terminó, yo quería llamarte, porque la botella se rompió, yo quería llamarte. Tano, no te la puedo creer. 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 Tano, no te la puedo creer.